Ya comenzó el día 26 de diciembre y se va a extender hasta el 24 de febrero. Así que bueno, todos aquellos que estén interesados, bueno, es importante que vacunen a su mascota, ya sea perro o gato, una vez al año, tanto adultos como cachorros, cachorros a partir de los seis meses. Si bien sabemos que la rabia es una de las enfermedades zoonóticas más importantes, que está erradicada, pero bueno, es preferible que prevenir vacunando. Así es, bueno, ¿esta vacuna es gratis o tiene algún costo? Es totalmente gratuita, no tiene ningún costo. Bueno, en la campaña están las dosis disponibles en cualquier veterinaria, que ya después las vamos a nombrar para que puedan llegarse. También vamos a vacunar los días jueves en el espacio zoonófis y vamos a estar por los diferentes barrios en plazos y plazoletas. Así es, bueno, vamos a dar inicio primero con las veterinarias adheridas y después vamos a hacer mención también a lo que son los días en las plazas. Bueno, las veterinarias adheridas tenés mascota en calle Belgrano 1466, Marcos Juárez, 9 de julio 411, Mundo Bet, San Lorenzo 196, El Establo, Rosario y Santa Fe y Pórito Yrigoyen, La Regional, Rosario y Santa Fe 573, Bichos, 25 de mayo y 1 de mayo. Clínica de Pequeños y Grandes Animales, 24 de septiembre, 1228, Daniel Benedetti, Juan B. Justo y Venezuela, Bienestar Animal, Avellaneda 623, Bed Shop, San Peña 899. ¿Cómo tiene que hacer la gente? ¿Tiene que ir directamente a cualquiera de las veterinarias mencionadas o tiene que hacer un pase aquí, por aquí primero? No, no, no. Se pueden acercar, como te dije, al espacio zoonófis los días jueves de 10 a 12 o se acercan a las veterinarias más cercanas. Consulta con el veterinario porque los horarios los van a disponer ellos en las veterinarias y, bueno, vacunar nada más, le van a entregar un certificadito de vacunación antirrábica. Bueno, y vamos a dar comienzo con lo que son las vacunación también en las plazas que da inicio en el día de mañana. ¿En qué plaza? Bueno, justamente hoy vamos a estar en Plaza Espinillo, 2 del 1, Plaza Oleta Lavalle, 9 del 1, Plaza Oleta Centenario, 16 de enero, Plaza Sarmiento, 23 de enero, Plaza Oleta Alberdi, 30 de enero, Plaza Perón, 6 de febrero, Plaza Las Américas, 13 de febrero y Plaza Oleta en Malvinas, Argentina, el 20 de febrero. Así es, bueno, estos horarios, ¿en qué momentos va a ser? De 10 a 12, de 10 a 12. Bueno, y por último, recalquemos que todos los jueves aquí en Zoonosis. A él, todos los jueves aquí en Zoonosis. Bueno, ¿se le da algo más para agregar? No, no, que vacunemos así, prevenimos de alguna manera la rabia y que todos tomen conciencia que es importante vacunar. Y bueno, y el tema de castración, ¿cómo vienen trabajando? El tema de castración es interrumpido, la campaña sigue vigente, lo pueden hacer, pueden llegaros al espacio de Zoonosis de lunes a viernes en el horario de 6 a 13 horas, nos traen una fotito impresa de la mascota a castrar y le otorgamos un turno y la derivamos al veterinario que corresponde. Gracias. 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 Gracias.